Luego de ocho meses de preparación técnico y táctica, con controles internos y que pedagógicos, sin poder evaluar las condiciones reales en competencias oficiales, Cuba estará representada en la primera cita panamericana juvenil en la disciplina de Bambino por cuatro atletas, la mayor cifra de plazas que otorga la Federación Panamericana al conclave. Ellos son los empoderos Roberto Carlos Herrera y Egilio Ortiz Rodríguez, además de los indómitos Thalía Mengana Marrero y Daimel Paul Muñoz. Al frente de esta cuarteta de atletas estarán los entrenadores Humberto Daudino de Santiago de Cuba y el perla suraño Roberto Moguinera. Atletas y entrenadores dieron sus valoraciones de la preparación y sus expectativas para la cita cafetera. El equipo está muy contento, yo también estoy muy contento por participar en estos juegos, espero dar lo mejor de mí, igual que lo mejor para mi equipo y todo. Prepararme bien, tener un buen desempeño en la competencia y por qué no soñar con una medalla de bronce por lo menos. Primero que todo, seguir cuidándonos, para poder llegar en buena, para tener un buen estado de salud y poder llegar bien a la competencia y hacer un buen papel. En el caso de la preparación, la preparación va muy bien, creo que va muy, muy bien. Estamos terminando con una preparación muy fuerte, creo que va a haber muchos resultados en los juegos y creo que vamos muy bien en el ritmo a Cali. En el área hay buenos atletas y a nosotros nos choca un poco que no hemos tenido la posibilidad de tener roces internacionales estos muchachos, llevan dos años sin competencia y los demás atletas del área se mantienen jugando en torneo. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande y los atletas han venido avanzando y están casi listos para participar en los Juegos de Cali, en los cuales tenemos altas expectativas de seguir manteniendo el badminton en los lugares que lo hemos mantenido durante años en el área panamericana. Sobre las estrategias y técnicas empleadas por atletas y entrenadores para suplir la falta de topes internacionales por la COVID-19 y las limitaciones de recursos, además del uso de medios aportados por la Confederación Panamericana de Badminton, estaremos hablando en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, no te supo.